La idea de realizar este taller en el parque surge a través de la gente de INTA que lo hemos organizado en forma conjunta y Malena es una persona que lo ha desarrollado ya que está desarrollando una tesis sobre sistemas y ecosistemas productivos que tienen que ver con la forestación y la reforestación y la recuperación de la forestación de estas zonas de la provincia de Córdoba. Guille, además participaron personal de la municipalidad, productores agropecuarios fue una especie de intercambio de ideas que también estuvo bueno, ¿no? Sí, el taller es bastante interactivo, ellos vienen a presentar ensayos que vienen realizando en el trabajo de su tesis y digo ello porque junto a Malena vinieron otros dos biólogos y sí han participado productores locales, productores que han prestado su campo y que también han brindado mucha información y desde el municipio nosotros aportamos información para una página que es provincial, que realiza mapas de todo tipo, desde mapas de índice de productividad hay cuestiones del campo hasta temas más urbanos como el catastro online también nosotros ahí tenemos lo que es fragmentación urbana con densidad demográfica dentro de... como información para todos los pueblos de la provincia de Córdoba Guille, ¿pensás que puede servir este proyecto, este trabajo que han hecho esta gente de Conicés desde hace muchos años que vienen realizando para la zona urbana de Nottinger pero tiene que ver con el arbolado público, por ejemplo? El proyecto es muy interesante, yo creo que nos va a aportar muchísima información para lo que es el arbolado urbano y periurbano el periurbano, llámese zona quinta, parte de la ruta, bueno, lo que uno entiende y conoce ya como periurbano y para el arbolado urbano también, ya que las especies autóctonas tienen bastante mala fama porque tienen espinas, porque no son tan lindas como a lo mejor las especies que no son autóctonas como un lapacho, freno, los que no son muchos de los que nosotros utilizamos en nuestro arbolado urbano pero tienen una mayor adaptabilidad, mayor durabilidad para nuestra zona eso nos va a dar mucha información de cómo mejorarlo ya que en nuestra localidad estamos perdiendo muchísimas plantas de nuestro arbolado urbano aprovecho la oportunidad también, Iván, para invitar a la gente que se acerque al municipio que se acerque a INTA para asesorarse sobre cuáles son las mejores especies para poner en cada lugar del pueblo en el que vivimos cada uno y también que desde el municipio, si bien estamos gestionando y no estamos logrando que nos den árboles podemos facilitarle al vecino la puesta de cada uno de los árboles que pudieran llegar a necesitar no la extracción ¡Gracias!